Frute que vemos en las playas y en los encuentros, en el parador recreo, también se suman en otras playas, como por ejemplo en la de Mar del Plata, la posibilidad de encontrarnos con el arte y con exposiciones que son realmente muy notables. Una de ellas tiene que ver con la Expo, que es un recorrido por muchas obras de Landrú, que se llama Breve Historia Universal de Landrú. Acaba de inaugurar, va a estar hasta el 27 de febrero en el Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castañino, y este es un trabajo que viene impulsado por la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que es esta muestra itinerante, con mucho trabajo. Es una exposición que resume casi 70 años de trabajo de uno de los humoristas gráficos y dibujantes más sobresalientes de nuestro país. Una búsqueda y una exposición de la trayectoria de Landrú con originales inéditos, con material que pertenece a distintas colecciones de la Biblioteca Nacional y que, bueno, sale a girar, como decíamos, es itinerante y está en estos días en Mar del Plata. Son más de 50 documentos originales, realmente un gran trabajo para recorrer parte del símbolo, que es para la historia del humor y del humor político Landrú en nuestro país. De esta propuesta, que es en el Museo Castañino, como decíamos, a esta que es en el primer museo cielo abierto, claro, y es Roca and Roll, la exposición de Gabriel Roca, que inaugura este primer museo a cielo abierto de Mar del Plata, con acceso libre, gratuito, y esta galería de imágenes que tiene que ver con los grandes del rock argentino. Luis Alberto Espineta, Charly García, Papo, Cerati, bueno, esta expo, que también pasó por distintos puntos de la Argentina, ahora se instala allí en Mar del Plata con una colección de imágenes a gran escala, ¿no? Gabriel Roca ha sido testigo de muchísimas situaciones emblemáticas de la música popular argentina, del rock específicamente, entonces Roca and Roll presenta estos trabajos de Roca sobre, bueno, ahí vemos a Sandra y Celeste con ese mujer contra mujer también emblemático. En estos días en el Parque San Martín, en Mar del Plata, una exposición sobre figuras del rock argentino, ahí está, Gabriel Roca, Roca and Roll.